Música Nos encontramos con el presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Certificación Autorizados, Amexipac, quien nos va a platicar acerca de los logros de la empresa. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Coméntenos, ¿cómo nace Amexipac? Mira, sí, Amexipac nace en el 2012 y nace como una iniciativa para poder robustecer la comunicación con la autoridad, específicamente con el SAT, crear un vínculo mucho más fuerte y poder empezar a trabajar de una mejor forma con ello. Y adicionalmente, pues, dar valor al gremio. En ese momento se empieza a trabajar muy de la mano con el tema de la facturación electrónica y obviamente el tema ya necesitaba que pasara haber una cohesión entre empresas y entre los socios. Entonces, se crea básicamente como ese vínculo con la autoridad y con los mismos PACs para poder dar valor al sector. ¿Y cuáles son los principales servicios que está vendando? La Amexipac lo que hace es, somos 33 socios en la Amexipac 2 y lo que busca, obviamente, es fomentar el modelo. La sana competencia, trabajar de una forma muy eficiente, obviamente, tener un vínculo muy fuerte con la autoridad, con el SAT, con algunas organizaciones también privadas y públicas, con las que se tiene mucho trabajo, con quien trabajamos de la mano. Entonces, eso es uno de los principios, agregar valor, ¿no? Realmente que el modelo mexicano, el modelo de facturación electrónica también, se demuestre como uno de los mejores que existe del mundo. Hoy México es uno de los países que tiene ese liderazgo a nivel mundial en el tema de la facturación electrónica, ¿no? Entonces, parte de lo que hacemos nosotros es, aparte de llevarlo, darlo a conocer, tener internamente mejores controles, mejores prácticas que hagan que los socios a Amexipac agregue valor. Eso es lo que hacemos. ¿Cuánto tiene usted decir que es la situación actual de los servicios fiscales y digitales aquí en nuestro país? Bueno, como les comentaba, la realidad de las cosas es que venimos trabajando con la autoridad desde hace más de 10 años. Desde hace más de 10 años se viene trabajando en hacer los primeros planteamientos de lo que sería la facturación electrónica en México, ¿no? Durante este tiempo hemos venido revisando, validando, viendo cuál sería el estándar tecnológico más adecuado para hacerlo. A partir de 2014, la facturación electrónica se vuelve obligatoria en México. Y a partir de ahí, los proveedores autorizados de certificación empezamos a crear adicionalmente soluciones tecnológicas que ayudan a las empresas, que ayudan a los contribuyentes a ser mucho más eficiente y mucho más práctico cumplir las obligaciones fiscales. Entonces, estos cinco años, desde 2014 hasta ahora, hemos venido evolucionando. El año pasado sacamos la factura 3.3, la última versión, sacamos complemento de pago, se hizo la parte de cancelaciones. Entonces, realmente tenemos un ecosistema fiscal digital que está habiendo trabajado hace mucho tiempo y que se está madurando. Vamos a seguir trabajando con la autoridad, vamos a seguir trabajando en el desarrollo de México, pero hoy por hoy es un modelo avanzado, es un modelo que ya tiene reconocimiento y que realmente ha venido funcionando y agregando valor a la economía en México. ¿Qué son los PAC? Mira, los PAC son, somos empresas autorizadas, somos empresas autorizadas por el SAT para poder certificar los comprobantes fiscales digitales. ¿Qué es esta certificación? Bueno, si tú has visto en las facturas, viene una serie de caracteres de sellos, es el sello fiscal, y lo que hacemos es, nosotros tenemos autorización para utilizar un sello en nombre del SAT, ponerlo y validar que se cumple con la normatividad que se está exigiendo. Eso es lo que hacemos en PAC. ¿Qué más hacemos? Bueno, al tener relación con los contribuyentes de forma directa, empresas, pequeños contribuyentes, medianos contribuyentes, lo que hacemos es ayudarlos a mejorar sus procesos, a poder tener mejor tecnología y a ser más eficientes su parte de cumplimiento normativo. Eso es lo que hacemos, ayudar tanto a la autoridad como a las empresas. ¿Qué son los diferenciadores de las empresas PAC, Socios Mexipac? Mira, como te lo decía también, una parte muy importante es que nosotros tenemos, hemos venido evolucionando también, obviamente, hemos venido trabajando muy de la mano con la autoridad en el cumplimiento normativo, tenemos nosotros que cumplir normas, tenemos que cumplir temas tecnológicos muy fuertes que nos impone la autoridad, tenemos que cumplirlo. Entonces, ¿qué hacemos en la Mexipac? ¿Cuál es el valor? Bueno, estando dentro del gremio lo que hacemos es tener mejores prácticas, o sea, el conocimiento de todos los socios nos hace tener mejores prácticas, considerar escenarios que solos tal vez no considerarános, tener mejor comunicación con la autoridad, en temas tecnológicos, en temas de cumplimiento normativo, poder comunicarnos con la autoridad y ver cuál es lo mejor para el sector. Adicionalmente, siempre estamos en una mejora continua buscando cursos de actualización, temas de criptografía, por si es un ejemplo, temas de seguridad de la información que es importantísima dentro de lo que hacemos nosotros. El tema de la seguridad de la información es muy importante. Entonces, traemos temas de vanguardia, de seguridad, temas nuevos como puede ser el factoraje en México, también trabajamos de la mano con otros gremios y con la autoridad en agregar valor. Y al final, obviamente, eso crea un mejor ecosistema para los PACs asociados a Mexipac. Conocen, tienen relación, nuevas oportunidades, mejores prácticas. Una cosa muy importante con la normatividad es que tenemos grupos, comités técnicos, comités normativos, en los cuales, si algún miembro tiene alguna duda, algún tema importante, y un cliente le está pidiendo algo en específico, pues es un foro abierto para poder intercambiar ideas, opiniones, pedir apoyo, oye, no entiendo esto, ¿cómo lo hago? ¿cómo lo dice la autoridad? Entonces, eso es un gran valor. Porque al final, pues, hoy por hoy se hacen, para que tengamos una idea, 222 facturas por segundo, debemos estar arriba de 30 mil millones de facturas, desde que se vino trabajando y que se hizo obligatoria la factura. Entonces, obviamente, pues es un volumen grave. A Mexipac, cerca del 85, 87% de la facturación que se hace, la hace Mexipac, por el volumen de operación que tenemos. Entonces, pues obviamente sí tenemos que agregar valor y buscamos seguir agregando valor. Claro. Y en este contexto que usted me comenta de, bueno, hay nuevas normas fiscales, etcétera, digamos, ¿cuáles son los retos que vienen? Pues, en este momento, en este momento, lo que creemos, lo que yo creo es, y platicado con la autoridad es, vamos a madurar un poco el modelo, ¿no? Realmente hemos hecho cambios muy importantes en los últimos años, el último cambio fue un cambio importante en temas de facturación, en temas de cambios tecnológicos para las empresas, de adecuaciones. Entonces, lo que se está buscando es tener un año de consolidación, un año de consolidación, de que el modelo vaya evolucionando con los últimos cambios. Y bueno, lo que estamos viendo y lo que hemos platicado con el nuevo gobierno, todo eso es seguir apoyando, vamos a seguir apoyando en esta parte. Bueno, como todos sabemos, premisas importantes es el tema de tratar de disminuir la inversión fiscal, obviamente, ¿no? Con mecanismos, la tecnología ayuda a este tema, a que se pague lo que se debe pagar. Todo lo que tiene que ver con operaciones, este, que no están bien sustentadas, ¿no? Los famosos EFOS, EDOS, que se llaman, que son operaciones simuladas, también empezar a trabajar con eso, ¿no? Y también algo muy importante que se platicó con la autoridad, con el SAT, es que independientemente de todo esto, se está buscando también que la carga, que tú tengas que hacer, cumplir con la obligación fiscal, sea mucho más fácil. Eso también lo estamos haciendo. Y nosotros vamos a apoyar a que se lleve esa parte, ¿no? Esa mucho más sencillo poder cumplir con las obligaciones. Y esto, pues, obviamente va a ser a través del sistema que ustedes implementaron, ¿no? Pues, es parte, digo, al final nosotros tenemos que cumplir con la normativa, tenemos sistemas, como Daniel decía, tenemos muchos sistemas y ya agregamos valores más allá de, pero también, obviamente, pues, de la mano con el SAT. El SAT hoy por hoy es la entidad de gobierno tecnológicamente más avanzada en México, ¿no? Realmente también de la mano, estos miles de millones de facturas que yo te comento, pues, para poder tenerlo, para poder procesarlo, para poder dar valor y obtener información, pues, debe de tener una capacidad tecnológica muy fuerte atrás para poder hacerlo. Entonces, hoy el SAT está modificando, está cambiando su sistema, los está haciendo mucho más fáciles de utilizar, ¿no? Entonces, al final nosotros tenemos que trabajar de la mano para poder dar soluciones que tengan mayor impacto, que sean mucho más fáciles de utilizar para todos los contribuyentes. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, primero, quiero agradecerles. La realidad es que, como te comento, el modelo ha venido evolucionando. Realmente, en cuatro años, cinco años, hemos venido mejorando mucho los procesos. Realmente, para nosotros, la facturación electrónica en México ha sido un éxito. Eso ha venido no solamente por el tema fiscal, ¿no? Porque, obviamente, se ha venido incrementando mucho la recaudación, ¿no? Pero, más allá de eso, a todos los contribuyentes, a todas las empresas, les ha podido y nos ha podido apoyar a ser más eficientes, a bajar costos de operación, a podernos poner en orden. Hay muchas empresas que te pueden decir, oye, esta implementación la puso en orden. Y no en orden, llamado, como que me ayudó a mí a mejorar mis procesos, a ser más eficiente. Entonces, lo que hacemos es eso, agregar valor. Una invitación a los PACs que no están asociados a Mexipac, que nosotros realmente queremos agregar valor. Estamos comprometidos con lo que hacemos. Estamos comprometidos con el desarrollo del modelo de la facturación electrónica. Y estamos convencidos de que podemos, como país, llegar a tener grandes logros. Agradecemos la entrevista que nos brindó el presidente de la Amexipac, el licenciado Salvador Gómez Sánchez. Gracias. Gracias.